canciones de dios las cinco partes que vámonos con con eso vámonos con el cocheco con todo vamos la paz tiene paz al corazón tiene paz al corazón y tiene mucha paz en tu corazón la paz primero tú das tu paz a tu corazón y después ya a la gente darle la paz que tú tengas cada quien tiene su manera de militar y cada quien tiene su manera de tener la paz y cuenta primero la paz de tu corazón para contar eso para contar eso paz de tu corazón quiere militar mucho militar para contra la paz de tu corazón esto es con que a mí me ha servido eso contra la paz militar esto para mí militar realizar como quieras como quieras hacer como quieras militar para mí es lo que quiere contra la paz medita mucho esto a mí me ayuda y yo creo que otra gente me ayuda eso es la paz contra la paz a tu corazón a tu alma a todo y para esto ocupa aquí este mundo ocupa la paz de la gente paz no paz de ya saben como la paz la paz de tu corazón ocupamos paz aquí en el mundo para seguir avanzando no hay paz no amo amo a que da en el mismo en el mismo no hay tolado hay tolado hay tolado a la misma a la misma cosa que quiero que llegue adelante no sigue adelante que no hay paz no no podemos contar a dios que eso es lo importante ok la paz tu corazón buscas la paz yo primero y después va a la gente que no tengo eso vamos con el canto la paz Y ya, ni ya, ni ya Doe, 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 y ya Doe, da, da, adiós, da Ni dinero, debo Nenina Nenina Nia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!